Hoy vamos a ver una habilidad canina que sois muchos los que lleváis varias semanas pidiéndomela. Cómo enseñar a tu perro a dar la pata. Además os voy a dar un bonus y también vamos a enseñarle a que choque la mano, el Give Me Five. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera rápida, sencilla y efectiva. Y descárgate mi ebook si quieres profundizar en las técnicas que tocamos aquí en los vídeos y además aprender las técnicas que utilizo para maximizar los procesos de adiestramiento con mis clientes. En el tutorial de hoy vamos a utilizar el clicker para enseñarle a mi perra Lola cómo saludar con la pata. Si no sabes cómo se utiliza el clicker tendrás que ver el vídeo cómo entrenar a un perro especial clicker. Al final del vídeo te voy a dejar el enlace para que puedas verlo. Lo primero que vas a hacer es sentar a tu perro y fijarte cuál es la pata que está apoyando menos en el suelo. Cuando la tengas localizada tócala para que la levante y clícale. Aquí vemos claramente cómo se está apoyando más en la pata derecha. Por tanto empezaremos a trabajar con la pata izquierda. Este ejercicio te ayudará a fijarte en la tendencia natural que tiene tu perro para dar la pata. Los perros zurdos por ejemplo tienen tendencia a dar primero la pata zurda, la pata izquierda. Si tu perro apoya por igual las dos patas haz lo siguiente. Fíjate cómo le enseño a Lola desde el primer paso a dar la pata derecha. En cuanto el perro se dé cuenta que le refuerzas el hecho de mover la pata lo que vas a tener que hacer es cada vez exigirle que la levante un poquito más. Entonces para que el perro no se confunda lo que tienes que hacer es cuando le pidas su pata izquierda darle tu mano derecha y cuando le pidas su pata derecha darle tu mano izquierda. Ahora que ya tenemos la habilidad de dar la mano encaminada lo que vamos a hacer es ir tomando distancia y decirle que nos salude de lejos con la mano así. Primero podemos hacer el give me five y luego incluso podemos alejarnos para que la perra nos salude a distancia. Ahora el saludo a distancia. Danos un like a Lola y a mí si te ha gustado el vídeo, también compártelo con tus amistades y suscríbete al canal para estar al tanto de las nuevas publicaciones y que podamos seguir haciendo vídeos como este. Y os animo a que dejéis en comentarios cuáles son las habilidades o trucos que queréis que explique en el canal. Nos vemos pronto, hasta la semana que viene.